Que onda amigos, saludos desde Atlanta, aquí andamos chambeando, armando Skelfors, aquí con mi amigo de Texas, allá abajo, subiéndome material, Texas, Reus! Y allá, toda la gente chingándole la banda, ahorita ya estamos terminando esto para subirnos a chambear ya, detallando lo último que pasa, protecciones y todo, y a darle. Gracias por ver el video.